¡Suscríbete al canal! O sea, si veis mi directo, ya sé que no estoy como en la cámara Ya sé que no está puesta como en mi directo Y es por una simple razón Es que la cual que voy a morir, no, me he quedado medio No estoy con la cámara como en los directos porque Para grabar me pondré la cámara así Y para mi espada, que es una mierda Para grabar me pondré la cámara así como la tengo ahora mismo Y para los directos me la pondré como... Pues como la tengo en los directos, ¿vale? No sé si os gusta la idea, pero yo lo prefiero así Porque a vosotros no os gusta, o sea, no os gusta mucho el tema de que cojan Y utilicéis la cámara Madre mía, ojo Y ponga la cámara así, ¿no? Para los vídeos Así que voy a hacerlo así Para los directos lo voy a poner normal O sea, para los directos lo voy a poner como... Me lo he estado poniendo en todo esto en directo Y para... Vamos a matar a este Así, reclinamente Ahí estamos Para los directos lo voy a poner como lo he estado haciendo atrás en los directos Y para los vídeos lo voy a poner así, tal cual Tal cual está ahora mismo, ¿vale? Y diréis, pero es que a mí no me gusta más de la otra forma Pues te ve los directos Los directos lo voy a tener... Lo voy a tener de... De la otra forma O sea, de la forma... De que se ve... Desde... Desde aquí a la izquierda Y en los vídeos, pues los voy a tener... Los voy a tener así ¿Y este por qué se quita los pantalones? ¿Tú no querías pelear? O sea, seguir peleando, compañero Y nada, eh... Por cierto 2.500 likes 2.500 likes Para más subos de 100 mitas, ¿vale? Porque sé que os gusta mucho Y lo apoyáis mucho Así que apoyar el vídeo 2.500 likes Y este tío... ¿Cuándo va a morir? ¿Cuándo vas a morir, compañero? No, ahora le te pean Ahí, pues ya está Déjame lutear esto Si no quieres pelear Déjame lutear esto Por favor, una espada mejor que la mía Tiene que haber por aquí, ¿verdad? ¿Verdad? No va a haber, ¿no? Un fuerte fling Bueno, una salnestre Que quieras o no Eso ya Algo es algo Una de cubos que tengo aquí Impresionante, ¿no? Eh... ¿El casco que es por T4 por lo menos? No Es una mierda Pues nada Solo era deciros eso De que... Eh... Que apoye... Pero Me han tepeado Que apoyéis el vídeo Y... Y que la cámara la pondré así Para... Para los... Para los vídeos Este tío va a morir, ¿verdad? Sí, va a morir Vas a morir pequeño Hay una pechera ahí Vale, vamos a hacer lo siguiente Ahí, ganchate ahí Vale, ganchate ahí Y ahora hacemos así He tirado un fire up Ya lo sé Si he tirado un fire up Da igual Ojo Y ojo Ojo Y ojo Me queda 10 segundos de speed Vamos a aprovechar estos 10 segundos de speed Para hacer así Uh Está... Está super low Vale, se me acaba de ir a speed Así que... Así que rip Ahí se ha enganchado Se ha enganchado Se ha enganchado Se ha enganchado Vale, este Está muertísimo Uh, chaval Casi se gelea Vale, tenemos un fire up Por aquí El pantalón este Que creo que he visto que era Efectivamente Era pro T3 Vamos a bebernos esto Y nada Vamos a seguir lookando Y bueno Pues... Eh... ¿Qué tal? Hola, tienen power 5 ¿Qué hacías con eso? Puto loco Eso hace mucho daño ¿La gente se hace power 5? ¿En serio? Esto está súper... O sea, está reventado Eso Te vea con una sarnel 5 Y te mata ya directamente Vale, ¿puedo hacerme... O sea, con una... Con un power 5 Para que ahí se ha dejado algo, ¿no? Eh... Sí, pero bueno Tampoco... Tampoco una gran cosa Creo que tengo un nivel para hacer... Ah, no Es nivel 23, creo Creo que es nivel 23 Por cierto Una... Una cosa ¿Hotel? ¿Hotel? ¿Cuál era el hotel? Madre mía Yo no sé qué os ha pasado Con lo del hotel Pero... Eh... Está todo el mundo Por... Por todo el lado Hotel, tribago Hotel, tribago Hotel, tribago O sea... Está todo el mundo con eso, tío Yo flipo, ¿eh? Yo flipo con... Con los memes Yo no voy a hacer clean, ¿eh? Para nada No, no Yo... Yo estoy aquí Solo para... Para ver vuestra intensidad Pelea Y para ahora mismo Cerasio Ahí estamos Mira, lo enganchamos así Y ahora te peleo a ti Ahí, ahí, ahí Ahí, viene, viene Y este muere ahora El último hit Ahí estamos Y ahora Lo matamos A este Me pone una cove Que se pensaba Que me iba a parar Con esa cove Y yo soy imparable Y ahora algo así Está a dos Corazones Un y medio Uno Medio Por cinco Por cinco Madre mía El power cinco ¿Quién había dicho Trejar? Ah, no Pensaba que había dicho Trejar more Al que le hemos hecho Le hemos hecho El bukake ahí, ¿sabes? Le hemos hecho un bukake a uno Increíble A ver, ¿dónde está el gel? Aquí arriba está el gel Aquí arriba está el gel Compañero ¿Esto qué es? Por tres Nada, nada, nada Nada, vamos a buscar Más gente Esto yo creo que está Saliendo redondo, ¿no? Mira ahí Ahí hay más gente Vamos, compañero Y pues eso No sé si lo he dicho Pero 2500 likes Para más UHC Que sé que Que os gusta mucho UHC Así que Apoyarlo A tope ¿He salido en la montaña? ¿En serio? No sé Por este Ojo Mirad, mirad, eh Mirad cómo vuela ¿Habéis visto cómo voló? Y voló Y voló y se quedó Encima de De la mierda del árbol Vale, vale, vale Yo creo que lo tenemos, eh Mirad, es cómo Cómo Hostia, no No, no, no lo tenemos, eh ¿Se pone lava? ¿What? ¿Se ha puesto lava? ¿El solo? ¿Qué coño ha hecho? Pero Compañero, ¿qué haces? Pero eres tonto Ah, toma por culo O sea, ¿por qué? ¿Por qué se ha suicidado? Si yo quería pelear, tío Este no tiene pechera Uh, chaval Casi, casi le engancho Sin pechera, tú Oye, me imaginé Que le engancho sin Este tío no le quitó nada Él me ha quitado dos corazones Y yo le he pegado más hit Y no le he quitado nada I know you're teaming with the ¿Qué, qué, qué dice? ¿Qué dice? De team Si yo no he teamado En ningún momento con nadie Se ha quedado sin agua Está La has liado La has liado La has liado Te engancho allí ¿No tienes agua? Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos No, 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 no Se ha tomado una speed, ¿eh? Eso, eso es malo Eso es muy malo Eh... Oye, en serio no tengo... Eh, le vamos a meter con ambils Mira, sal, sal Sal, compañero Eh... Hola ¿Puedes salir? Que yo no te voy a hacer nada Uh... El ámbil Ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos Enganchado, enganchado en el ámbil Enganchado Vale, lo tenemos, lo tenemos acorralado No se puede mover Ahora, ¿qué hacemos? ¿What? ¿Le puedo pegar de alguna forma? ¡Oh! Madre mía Están muertos Están muertísimos Están muertísimos No le puedo... ¡Eh, mira! No le puedo pegar No le puedo pegar Pero, a ver, ¿cuál es la entidad? Entidad Ahí, 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 ahí Debería de poderle dar ahí Oh, mira, madre mía, mirad A una mano, ¿eh? ¡Con una mano! ¡Con una mano! ¡Ojo! Ganando con una mano Yo lo veo, ¿eh? Ganando, eh Con una mano ¿Dónde está la cámara? Ahí está Ganando con una mano Y sin mirar Ganando con una mano Y sin mirar Y haciendo críticos Madre mía Madre mía, compañero Yo creo que están más muertos Están más muertos Eso lo he hecho mal No, hombre, no Casi gano con una mano Casi gano con una mano No, no No, he muerto Hasta el próximo ¡Chao! He muerto Lo tenía hecho ¿Qué he hecho? Lo tenía ya ganado Y he roto eso Porque pensaba Que no iba a pasar nada ¿Qué he hecho? No, no iba a pasar nada No, no iba a pasar nada No, no iba a pasar nada